Oferta de casa en venta a estrenar a dos cuadras del mercado de Chilimarca, próximo al colegio Tiquipaya y a hospital. Entre sus ambientes cuenta con dos suites con ropero empotrado y box de ducha, dos dormitorios con roperos empotrados, escritorio, cocina con cajonería baja, mesón, comedor de diario y despensa, ambiente de living comedor con piso de porcelanato, dos baños compartidos, comezón de granito, estar familiar, garaje para tres vehículos, barrillero, dependencias de servicio, construcción antisísmica con riastras, entrega inmediata, se acepta financiamiento bancario, el precio 159 mil dólares. Para más información comuníquese con el propietario.